El único que multiplica por cero y da a cien es Yahweh A ese al imperio y la majestad por siempre Y nunca olvides de donde Jehová te sacó Cuando nos sentábamos en la cancha de la cárcel Y ahí improvisabas todo lo que acontecía a nuestro alrededor Sin necesidad de un lápiz en tus manos Porque nada puede recibir el hombre si no le fuera el dado de arriba Porque toda buena dádiva y todo don perfecto Desciende de lo alto, del padre de las luces Declaro de parte de Dios que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegarán y pelearán contra ti, más no te vencerán Porque Jehová está contigo para librarte Ya tu nombre no será más, mátalo Jason Tu nombre será solamente Jason, de cero a cien Y sé que muchos quieren verme mal Porque les duele como suena en un instrumental De aquel mediocre nadie habla y eso no es mental No te emociones, cuídate de esto fundamental Papá siempre está en la vuelta, yo nunca lo hice solo A veces recaigo en la ira y me descontrolo Pero siempre recuerdo a mi hija y me controlo Por perra ahora camina Scarface y sin mano Los críticos vienen y van, pero esto es de cero a cien En silencio son mis fans, lograrlo se siente bien Tranquilo no como fan, dejo que las cosas se den Si donde hay problemas y soluciones también Esparcimiento musical, esta es mi felicidad Metaversos literarios desde la universidad Espero cubrir sus parámetros a cabalidad Pa' que los nuevos nunca duren si tienen capacidad Esto no es velocidad, es resistencia Virtud que se percibe cuando abunda la paciencia Pupilos no se esmeran, para mí no hay competencia No portan mi amperaje, lo dejamos en evidencia Literatura y ciencia, ma' Mi equipo viene del futuro, fluidez en los negocios Que los míos están seguros Ustedes buscan celola y perla, en quien el más duro Que estoy con tu chica en Santorino y fumando un puro Esto es cero a cien, loco, Joe Prado Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera que a nosotros Al manifestarse No son capaces del tiempo presente Gracias.